Pietro Sorba está en TN, Historias Ricas, cuarta temporada. Vamos a ver huertas de todo tipo, vamos a ver lugares donde hay personas que trabajan duro para que nosotros, los ciudadanos, los que viven en la ciudad, tengamos materia prima, tengamos alimentos de calidad. Un programa con todos los sabores y los datos históricos de Diego Valenzuela para conocer los orígenes de las comidas y bebidas que más nos gustan. Esta semana, la importancia de las huertas. Piensen en productos como el jalapeño, el cilantro, la albahaca morada, cibulet, tomillo, cale, remolachas amarillas. Historias ricas con Pietro Sorba. Viernes, 23 horas por TN.